Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las costas de Cádiz y Málaga, presuntamente dedicada al tráfico de drogas a través de la preparación y acondicionamiento de narcolanchas para el transporte marítimo de hachís procedente de Marruecos. Una vez importadas, las sustancias serán ocultadas en naves industriales de alquiler, para posteriormente ser transportadas por carretera, en camiones, a países como Francia, Bélgica y Países Bajos. El entramado contaba con una red de colaboradores en Andalucía, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.